2, 3, 2, 3, sí, cómo no, ahí vamos a transmitir, saludos a todos, estamos transmitiendo en vivo desde Santa Ana para el mundo y antes de que pasemos al tema principal, vamos a hacer un servicio social esto viene de parte de la logística que le estaba mencionando San Salvador 6 de noviembre 2019, estimado ciudadano presente, participante recibo un cordial saludo de la fundación doctor Guillermo Fundaungo en esta oportunidad nos complace invitarle al espacio de diálogo ciudadano riesgo de desastres en el municipio construyendo recomendaciones de políticas públicas desde la ciudadanía es como una inclusión verdad esta actividad procura retomar algunos de los temas que los participantes desarrollaron en el marco del curso incidencia ciudadana en políticas públicas locales aportar información para la mejora de los planteamientos e intercambiar recomendaciones de política pública con funcionarios de instituciones gubernamentales, municipales y otros participantes voy a ver si puedo agrandar un poquito si se pudo y otros participantes dice en este espacio de diálogo se abordarán distintos riesgos que fueron objeto de preocupación para los participantes por ejemplo el deslizamiento de laderas, inundaciones, escasez de agua y contaminación por prácticas agrícolas y urbanas conociendo de su interés y de su participación en el grupo de líderes locales que desarrolló una agenda ciudadana relacionada con este tema nos ha parecido que este espacio de discusión o de aportación puede ser de utilidad para usted y su municipio el espacio de diálogo ciudadano incluirá ponencias sobre los esfuerzos municipales para prevenir y abordar estos riesgos y la presentación de las agendas ciudadanas elaboradas en el marco del curso es como un diagnóstico ¿verdad? esta actividad se llevará a cabo el día sábado 30 de noviembre en el horario de 8.30 am a 12.30 pm en el Hotel Sahara la admisión es gratuita completamente gratis o sea gratis si necesita más información puede contactarse con Elia Delgado que es la representante de nuestra agenda ciudadana como Urbano Inundaciones llamando al teléfono 79-61-1675 repitiendo 79-61-1675 así que si usted desea participar en este foro de manera gratuita y si es afectado principalmente principalmente por las inundaciones que ocurren en temporada de lluvia o de invierno en Santa Ana por favor usted puede ser partícipe de este bonito foro y diagnósticos que se presentarán en esta oportunidad de diálogo de parte de Fundaungo con la tutoría de Fundaungo y con los recursos de USAID así que favor confirmar su asistencia a más tardar el día miércoles 27 de noviembre del presente año reiteramos nuestra invitación por parte de la fundación doctor Guillermo Manuel Ungo Fundaungo ok así que ese fue el servicio social para esta oportunidad esperamos de que las personas afectadas e interesadas en el tema puedan corroborar su asistencia a más tardar del 27 de noviembre del presente año al número setenta y nueve seis uno dieciséis setenta y cinco y bien para pasar a otro orden de información me gustaría abordar este detalle por parte de nuestro presidente actual y en función de nuestro querido El Salvador Nayib Bukele en su fanpage oficial o página de facebook oficial podemos observar un comunicado por parte de él en donde expresa prácticamente que le regala el partido más grande de nuestro país al pueblo salvadoreño todos los salvadoreños podrán afiliarse ojo con esto aquí no hacen una distinción de que si es corrupto o no es corrupto dice principalmente dice todos los salvadoreños podrán afiliarse todos podrán postularse y todos podrán votar vivan dentro o fuera de nuestro país por cierto algunos me piden que no permita que se infiltren indeseables pero si hago eso entonces el partido sería mío afíliense y voten en masa y no permitan aquí hace la aclaración afíliense y voten en masa y no permitan que ningún corrupto gane ninguna elección interna el partido es de ustedes esa es responsabilidad de ustedes ahí está esto ocurrió el día de ayer 17 de noviembre aquí está el comunicado para los que no lo puedan ver le vamos a dar lectura y esto dice de la siguiente manera rápido pues y la foto que los comentarios salieron aquí vas a creer dice fotos de la publicación de Najib Bukele vamos a ver si lo podemos extender para que ustedes lo puedan leer en su teléfono dice disolver en nuevas ideas hemos decidido dos puntos disolver la asamblea de fundadores para abrir el partido a todo el pueblo salvadoreño también hemos aprobado elecciones internas para el primero de marzo del 2020 donde el 100% de las autoridades nacionales departamentales y municipales serán electas por las bases de nuestro partido nuevas ideas ahí está para que usted pues pueda verlo de primera mano le vamos a agregar enlace de la página de Najib Bukele aquí es la página de Najib Bukele la única página oficial de Najib Bukele de aquí se puede ir para el twitter de él aquí está mire para que lo pueda ver perfectamente mire aquí a su izquierda de la pantalla estoy señalando con el puntero de la computadora el twitter el canal de youtube el instagram si estas son las tres otras redes sociales con las que Najib Bukele se comunica con el pueblo salvadoreño aparte que también ya puede darle uso también al canal nacional el canal 10 si el canal 10 creo que es para que también pues lo sepa si lo digo porque la verdad es que aunque usted no lo crea hay mucha gente que ocupa facebook y no sabe cuál es la página de Najib Bukele se lo digo porque en mis páginas me lo han escrito me lo han preguntado y ellos creen que las páginas que yo administro son páginas que administra gente del gobierno actual y no ni siquiera la administra gente del círculo de confianza de Najib Bukele dicho bueno sea de paso que aclararle de una vez por todas que yo no soy ni siquiera nunca he dicho eso no podría decirlo no podría asegurarlo no podría garantizárselo ni siquiera comprobárselo por eso es que yo me ahorro esa grandísima responsabilidad no soy del equipo de confianza ni del círculo de confianza de Najib Bukele si así que esta es la página de aquí mismo usted puede irse para su instagram su twitter y el canal de youtube que por cierto también todas las fanpage o páginas de facebook que ocupan o han editado las diferentes carteras del estado también tienen su twitter su canal de youtube y parece que también su instagram el twitter es el que más ocupa Najib Bukele así que para que ya todos lo sepan Najib Bukele ya tiene más de 2 millones de seguidores y pues este es el comunicado más importante ahí dice la fecha el marzo del 2020 el próximo año tenemos nuestras primeras elecciones internas si internas donde podrán pues hacer uso de la democracia ojo cuando Najib hace la invitación de que nos afiliemos de manera masiva en gran cantidad es porque sabe de que los buenos somos más ok y somos los que tenemos que estar garantes y vigilantes a que ningún corrupto gane ninguna elección interna ok corrupto ningún corrupto así que esto ha sido todos mis estimados recuerde si usted quiere ser partícipe del foro yo fui a dejar ya varias invitaciones si usted quiere ser partícipe partícipe de este foro en especial si usted es un ciudadano santaneco afectado por las inundaciones que son causadas por las correntías de las aguas lluvias en el invierno pues usted puede muy bien aportar ideas posibles soluciones para este foro de pues de diálogos por parte de funda un ok así que ahí está invitado repito el teléfono al que usted debe confirmar su asistencia antes del 27 de noviembre es al siguiente número con elia delgado debe usted confirmar su asistencia al 79 61 17 75 ok habrá cupo limitado es limitado el cupo así que si usted verdaderamente quiere ser partícipe para aportar ideas o reforzar el diagnóstico que hemos elaborado con los demás compañeros ciudadanos en la agenda ciudadana de reforzar las políticas públicas locales para que podamos incidir en las soluciones a este problema de las inundaciones en Santa Ana así que por favor si usted es un ciudadano afectado que yo creo que los afectados seríamos la gran mayoría de Santa Ana porque incluso los vehículos particulares de los ciudadanos o sea de cada quien se han visto afectados y usted lo puede corroborar en los videos que yo he estado subiendo a mi canal de youtube como encuentra mi canal de youtube como douglas pacheco aquí lo tengo o lo tenía ya no está como douglas pacheco aquí está mire aquí está youtube y aquí está mi nombre mire douglas pacheco que bonito así así que por favor ahí está este es el mero propio este es el mero canal por favor si usted quiere ser partícipe de esta de este bonito foro haga confirme su asistencia comuníquese con la persona encargada así que muchísimas gracias con esto me estoy despidiendo de esta emisión pendientes y para el 22 de permítame de noviembre comienzan las afiliaciones de lo que son nuevas ideas parece que aquí no aparece quiero ver y ni siquiera las menciona pero vamos a ver nuevas ideas para que vea de primera mano rápido pero me gusta preparar el asunto primero pero de repente como le digo nosotros no hola buenas tardes estamos transmitiendo desde santa ana desde que lugar pues estamos transmitiendo desde la línea del río sarco que sector se llama aquí sector 7 sector 7 del río sarco santa ana no se calla aquí puede encontrar usted en mi canal una lista de reproducción de videos todas las colaboraciones que su servidor Douglas ha hecho en todo este recorrido de lucha contra los poderes fácticos he agregado algunos videos de Walter Araujo y de virales que se hicieron en su momento en las redes sociales aquí también aparece el coronel deras dando el apoyo a Nayib Bukele y aquí en este video aparece también Isaac Rubí saludos por cierto de diferentes maneras he ido tratando de aportar verdad así que ahí está aquí tengo el canal de Nayib Bukele también el de la Choli aquí tengo otro canal que por cierto al rato les doy seguimiento vamos a ver si ya cargó este chunche aquí está será este o será el otro vamos a probar no pero es que este grupo y estamos hablando de páginas este yo creo que este no es no así bien este es este marito es 116 mil like posee la página ahí está nuevas ideas afílate del 22 de noviembre noviembre 1 de diciembre para que usted se vea enterando cómo está la cosa ahí están ahí están iniciamos esta semana con mucho entusiasmo faltan pocos días para que para que nos podamos afiliar al que será el partido político más grande del salvador desde Alemania unos seguidores de Nayib Bukele salvadoreños ahí están ya en su momento ellos darán las instrucciones completas porque bueno se ha dicho de paso habrá un enlace electrónico de internet en donde la gente en el exterior podrá darle uso para poder afiliarse de hecho creo que es este mismo rápido 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 si me decía aquel si me decía aquel si me decía está tardadito este volado capaz que muchas voladas tenés abiertas aquí vos espérate que hasta el whatsapp tenés abierto esto lo vamos a cerrar porque ya lo leímos ya dimos el teléfono aquí está mira partido político nuevas ideas asamblea nacional convocatorias y como no por el momento es lo único que hay en este sitio web si el sitio web nuevas ideas punto com está en construcción me imagino pero ahí está en mí saludos con esto me voy despidiendo con estas imágenes ok chao se me portan pero re bien no olvides suscribirse al canal de youtube douglas pacheco para servir vemos 10 5 5 2 5 5 6 6 2 2 2 3 3 2 3 2 2 Gracias.